Música Quédate sentado donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy una invitada de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante En que el público vio a la que fue su amante Y que cantó sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que un día viene a pagar Por un aplauso Quédate sentado donde estás Que soy el eco Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como un cantante Soy como un cantarato De ese archivo Una noche de debut Y despedida Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Entre el público vio A la que fue su amante Y que cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que un día viene a pagar Con un aplauso Quédate sentado ¿Dónde estás? Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como un cantante Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy con cantarato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Siboney Siboney Yo te quiero Yo me muero Por tu amor Siboney En tu boca La miel puso Su dulzón Ven aquí Que te quiero Y que en todo Te so Eres Tú para mí Siboney Al arrullo De tu palca Pienso en ti Siboney Iré Mi sueño Si no Si oyes Si oyes La queca De mi voz Si oyes Si oyes Si no tienes Me moriré De amor Siboney De mi sueño Te espero Con ansia En mi caray Porque tú Eres El dueño De mi amor Siboney Oye el eco De mi canto De cristal No se pierda Por entre el rujo Marigua El vicio El vicio El vicio De quererte Me domina Tus manos Tus manos Me matan Cada vez Que me acarician Te juro Que a veces Quisiera yo Dejarte Para siempre Y siempre Regreso Regreso Aunque no quiera Regresar Camino Camino De mis Angustias Razón De mi Sin razón Te llevo En mi Pensamiento Muy dentro Dentro de mi Excesión El vicio El vicio El vicio El vicio De quererte Me domina Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Y contigo Soy feliz Te quiero Te quiero Sin razón Y sin medida Te quiero Para el resto De la vida Te quiero Aunque tenga Que sufrir El vicio El vicio El vicio